Es un tema que todos debemos conocer, compartir entre nosotros para poder finalmente actuar de la forma en que debemos hacerlo para transformar a nuestra universidad, transversalizando todas nuestras acciones y actitudes hacia la igualdad de género. Pues yo les agradezco muchísimo a todas las directoras y directores que nos acompañan y ahora estamos a órdenes y dispuestos con gran entusiasmo a oír lo que Rita Segato nos va a plantear y yo te dejaría entonces el micrófono, doctora Martínez, para la coordinación de este evento. Muchas gracias por estar y muchas gracias, Rita, por aceptar esta invitación de la doctora Martínez. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes y las asistentes en este curso que la hemos titulado Políticas Universitarias para la Igualdad de Género. Esta es una de las primeras actividades de esta nueva coordinación universitaria para la igualdad de género, pues que, como ustedes saben, ha sido creada con la visión de transformar la universidad en un lugar igualitario, consciente de las desigualdades y respetuosa de las diversidades, que sea libre de violencia y que logre ser una referencia en México y mundial, también en materia de igualdad de género. Busca enlazar y articular el trabajo de todas las comunidades de la UNAM, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y la construcción de un nuevo modelo comunitario, más igualitario, abierto e incluyente. Cabe destacar que una capacitación de esta naturaleza es la primera vez que se realiza en la UNAM y está dirigida a las y los funcionarios y autoridades de la UNAM. Hoy nos encontramos aquí con los y las directoras de los subsistemas de humanidades y de la investigación científica de todas las escuelas y facultades de la UNAM. También contamos con la asistencia, ya nos dio su bienvenida el señor rector, a quien le damos también nosotros la más cordial de las bienvenidas. Esperando, rector, que esta actividad sea de mucha utilidad para nuestra universidad. Estimadas y estimados asistentes, la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género tenemos el inmenso honor de presentar a nuestra conferencista magistral. Ha dejado de ser frecuente en nuestro mundo la figura del intelectual que combine la investigación, la reflexión, la crítica a los poderes y a la vez la propuesta de acciones concretas para construir igualdad desde los derechos humanos. Es mucho menos frecuente en términos de repercusión pública global si se trata de una intelectual latinoamericana y además mujer y feminista. Entre las poquísimas figuras que hablan desde el sur, que han logrado ser escuchadas en todas las latitudes, se encuentra sin duda la doctora Rita Laura Segato, alguien cuyo pensamiento es discutido en espacios académicos y a la vez en círculos de activistas y hasta se convierte en la letra de una coreografía que da la vuelta a la tierra denunciando la violencia de género como lo vimos hace algunos meses. Por eso era tan importante para todas nosotras y nosotros que fuera ella quien diera el banderazo de partida de este curso de sensibilización en materia de género dirigido a las autoridades universitarias, con cuya realización se comprometió el rector Enrique Graue en el momento de creación de esta coordinación. Con esta acción inauguramos una nueva etapa en la transformación y la consolidación de políticas de género de la Universidad Nacional y su lucha a favor de la igualdad y contra la violencia. De este modo avanzamos también en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, una propuesta firmada por los 193 países miembros de la ONU y en la que la UNAM juega un papel muy importante como entidad coordinadora de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible. El tema de género es allí fundamental, ya que la Agenda señala que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas no solo es un derecho básico que debe abordarse desde su individualidad, sino que representa un punto clave que se entrelaza íntimamente con la realización plena del resto de los objetivos del desarrollo sostenible y tiene incidencia en varios de los 17 objetivos que conforman el documento básico. Cierro mi participación presentándoles a Rita Laura Segato, ella es profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia y dirige el Grupo de Investigación, Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Obtuvo su doctorado en Antropología en Queen's University of Pelfast, Irlanda del Norte, Argentina, afincada en Brasil desde hace cuatro décadas. Ha trabajado también en universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, entre otros países. Ha publicado numerosos artículos y libros entre los que destacan Contrapedagogías de la Crueldad, La Guerra contra las Mujeres, La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez, La Nación y sus Otros, Raza, Etnicidad y Diversidad Religiosa en Tiempos de Políticas de la Identidad y Las Estructuras Elementales de la Violencia. Ha recibido premios en Derechos Humanos y Doctorados Honoris Causa en universidades de América Latina y de Europa. Es verdaderamente un día especial para nosotras, porque es un honor darle la palabra a la doctora Segato y con nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México para apoyarnos a pensar explicaciones y estrategias a favor de la igualdad de género. Bienvenida Rita Segato, le dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida por esta presentación que me ha animado un poco porque es una responsabilidad bastante grande para las autoridades de una universidad que yo creo que se puede decir que es la más importante del subcontinente. O sea, la UNAM es una universidad de una gran potencia, de una gran importancia en nuestro mundo, ¿no? Iberoamericano. Estaba pensando en esto cuando empecé a meditar sobre qué puedo decir yo que soy una especialista en violencia, ¿no? Y, claro, y lo primero que pensé que debía apuntar es que al mismo tiempo que México tiene unas instituciones tan deslumbrantes como la UNAM, basta pasear por su campus, ¿no? Por sus instalaciones y es una universidad absolutamente deslumbrante desde todo punto de vista y al mismo tiempo es un país que es el país de Ciudad Juárez, ¿no? Son dos extremos, son dos realidades tan distintas, ¿no? Tan opuestas entre sí y es un país que se juariza también. O sea, donde la juarización yo creo que es la manera de hablar lo que le está pasando a México. México es un país que amo mucho y el que frecuento una o dos veces por año desde que tengo 20 años. Tengo 68, lo conozco y lo visito mucho y lo conozco con alguna profundidad. Y lo que he visto en los años más recientes es esa juarización, ¿no? Es la extensión de ese mal. Dicho esto, quiero decirles también que la propia UNAM me consta que ha sido escenario de por lo menos un feminicidio, ¿no? Y también, como todas nuestras universidades, eso no es exclusivo de la UNAM, de acosos, hostigamientos, denuncias, una conflictividad en las relaciones de género que se están haciendo cada vez más visibles, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esta iniciativa exista. Estoy muy agradecida por hacer, por formar, para poder contribuir de alguna forma con esta iniciativa que habla de la equidad, pero sobre todo habla de la necesidad de pensar la cuestión de género dentro de la universidad. Porque la universidad es uno de los grandes motores que transforma la sociedad también, ¿no? Y pensarla también, por lo que he visto y lo he conversado cuando fui invitada, también en la intersección, ¿no? En la intersección entre el género, la raza, que es algo que no nombramos jamás en nuestro continente, y cuando la nombramos, cuando nombramos la raza, la nombramos importando una matriz racial que no es la nuestra, ¿no? Que es la anglosajona. Entonces, la única manera en los últimos años, ¿no? Me refiero a la raza de bronce, a la raza en el sentido de nuestros grandes ensayistas, me refiero a cómo nos referimos a la raza hoy, nos referimos a ella haciendo una importación de matrices raciales que no son la latinoamericana, que no son las que corresponden a nuestra historia colonial, ¿no? Que es la historia en que la raza se inventa para el mundo. Eso es parte de mi perspectiva teórica, que es la perspectiva de colonial, pero no es la hora de hablar de eso. Entonces, la intersección entre raza, etnia, clase y género son, digamos, una máquina explosiva, ¿no? En nuestras sociedades y también en las universidades. Solo que en las universidades, solo muy recientemente comienza a aflorar, ¿no? Ese problema, ese problema. Entonces, lo que estamos viendo es que las normativas, los reglamentos, la legislación en los países son importantes. Pero, por alguna razón, y eso la pandemia que estamos atravesando lo muestra muy bien, no son suficientes. Que es algo difícil de entender. O sea, ¿por qué la enorme cantidad de reglas, normas, políticas públicas, no consigue hacer decrecer, hacer retroceder la violencia y las formas de discriminación que nosotras, las mujeres, y también todas las sexualidades no normativas sufren en nuestros países? Y en la pandemia eso se vio claramente, ¿no? Porque han disminuido todas las otras formas de violencia y crímenes. Pero las agresiones contra las mujeres han aumentado, ¿no? Toda una serie de interrogantes que nos coloca, entonces, ¿cómo actuar? Y esto es lo primero que quería hacerles notar, porque yo misma lo he percibido en tiempos más recientes. Que, en realidad, las medidas son de tres tipos, y así deberíamos pensarlo. En primer lugar están las medidas emergenciales, ¿no? Los auxilios, las medidas de auxilio, los números de teléfono, los centros de atendimiento inmediato, los refugios, los amparos, las formas en que la persona agredida puede pedir ayuda. Les llamo a eso del nivel emergencial de la respuesta al problema. En segundo lugar, existen la remediación, o sea, el remedio, que son las leyes, las políticas públicas, y las normativas en todos los niveles, tanto el legal nacional, el legal de los estados, que en México es tan central, ¿no? Las leyes solos realmente cobran una realidad cuando se vuelven leyes estaduales de los estados que conforman la nación por sus autonomías, y las normativas en todo nivel, municipal, de las instituciones como la universidad. Pero ese es solamente el segundo nivel. El nivel de base, el que está en el fondo, es el nivel de la transformación de la sociedad. Y estos tres niveles no son el mismo nivel y hay que pensarlos por separado. ¿Por dónde se transforma la sociedad? Y en mi comprensión, la sociedad que causa los problemas que enfrentamos, se transforma mediante el trabajo de reflexión teórico-político. sin reflexión no hay camino, sin teoría no hay camino. Y una transformación de las conciencias mediante la creación de discursos que consigan dar palabras, nombrar el problema que enfrentamos. Estos son tres niveles diferentes. Y lo que nosotros, sin transformación de la sociedad, sin trabajo en esa producción de categorías teórico-políticas que puedan alimentar la reflexión en profundidad y dar vocabulario a las gentes, a toda la gente, porque eso me consta. Yo soy una profesora, yo soy una teórica. O sea, mi trabajo ha sido el de modelización de la violencia. O sea, encontrar los modelos estables que se encuentran por detrás de los eventos que son fragmentarios, que están en los diarios, en la prensa. Por detrás de esos eventos, mi trabajo ha sido todo este tiempo encontrar cuáles son las estructuras estables que producen esos eventos en la superficie. Pero también me he ido dando cuenta que mi trabajo consistió al modelizar y al realizar esa reflexión teórico-política, el de ofrecer un vocabulario por el cual la gente pasó a hablar de muchos de sus problemas. Entonces hay muchas palabras que han estado en mis textos, que son textos de revistas, de journals, de revistas académicas, han atravesado y han sido apropiados por la gente en la calle. Y esto se debe a ese trabajo que es teórico, que es teórico. Entonces, por muchos, por algún momento tuve dudas, pero dije, esta gente de universidad, les voy a hablar sobre ese nivel, sobre el nivel teórico de la comprensión de los problemas y que sin ese nivel el mundo no camina porque no comprendemos, generamos normativas. Pero las normativas parece que no están tocando la vida, la conciencia de las personas. Esa es una cuestión que está pendiente de entenderla. ¿Por qué? También porque una legislación que no persuade y no disuade no tiene existencia material. No es un derecho que pasa a tener una vigencia material. Si un derecho, una legislación, no tiene antes una vigencia simbólica, o sea, si no se arraiga en nuestras conciencias, si no transforma nuestra sensibilidad ética, si no nos convence y nos disuade de que eso es central, de que entender las cosas de esa manera es central y a qué me refiero. Entender lo que perjudica a las mujeres perjudica a toda la sociedad y no solamente a las mujeres, que el problema de la violencia y la discriminación de género no es un problema de hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. No es así que lo deberíamos entender, sino que es un problema de sistema, de estructura, de un orden político que es el patriarcado. Porque el patriarcado no es ni una religión, no es una moral, mucho menos una cultura. Porque es tan arcaico y tan omnipresente que no podría ser llamado de cultura, tiene que ser llamado de un orden político fundante que nos ha, que inclusive nos ha formado, dentro del cual es el aire que respiramos, pero es un orden político desigual, fundacional, ¿no? Que ha atravesado largos periodos históricos, o sea, que acompaña a la humanidad, algunos autores dicen, y yo adhiero desde la salida del neolítico, o sea, un orden, es atávico, inclusive, nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. hay autoras dentro de mi perspectiva, que es la perspectiva decolonial, que dicen que no, que el patriarcado es una invención colonial, o sea, que la conquista y la colonización ha creado el patriarcado. Yo creo que ninguna antropóloga o antropóloga puede estar de acuerdo con esto, porque los antropólogos y las antropólogas nos hemos encontrado en los rituales de iniciación masculina, los diferenciales, aunque no sea de poder, sí, de prestigio de la masculinidad en sociedades así llamadas tribales, que son de espacios no contactados, o muy escasamente contactados o transformados por la civilización occidental o por el frente colonial. Me estoy refiriendo a etnografías, a evidencias antropológicas de los primeros tiempos de la antropología y ya ahí se encontraba un relato de algún tipo de patriarcado, alguna forma de desigualdad, aunque eso sí una desigualdad menor que la desigualdad característica de las sociedades coloniales. Es con la colonia y con la colonización que se acentúa la desigualdad de género en todas las sociedades. Nos cuesta verlo porque tenemos un prejuicio positivo con relación a la modernidad y tenemos un prejuicio negativo con respecto a los mundos comunales. Pero son prejuicios. O sea, en el mundo comunal, en el mundo precolonial, el patriarcado era menos letal y era menos feminicida que el patriarcado del presente. O sea, así como el genocidio es, según Sigmund Bauman, Anna Arendt, ha mostrado muy bien que el genocidio es moderno porque se necesita de una máquina de producción de muerte que está motorizada por la racionalidad moderna para producir una muerte en serie, el genocidio entonces es de los tiempos de la ciudadanía, es de los tiempos de la modernidad y eso contradice ese prejuicio positivo que tenemos con relación a tiempos modernos. De la misma forma, el feminicidio también lo es, también es una invención moderna, pero no es que antes de eso no existiera algún tipo de jerarquía de prestigio aunque no sea cuando no también de poder en los mundos preexistentes, pero no es de esto que iba a hablar. Iba a hablar que entonces en este, en esta comprensión teórico-política que es necesario emprender esta donación de vocabulario que es la contribución de las humanidades a la sociedad a la sociedad lo que todos aquellos que trabajamos en el campo de las humanidades nuestra gran contribución a la sociedad es la donación de un vocabulario que cuando sirve la gente lo usa y cuando no sirve la gente lo tira a la basura lo despacha lo ignora pero que va digamos así formando la mirada y disuadiendo a las personas de cómo se debe vivir de cómo es una vida mejor cómo es una de la misma forma que los tribunales para mí la sentencia de un juez el fallo de un juez más su rédito más importante es que es pedagógico es antes pedagógico que punitivo o sea y ese es otro gran debate dentro del feminismo no es el poner a alguien fuera del mundo en una cárcel en una caja el principal rédito de un fallo de un tribunal pero decirle a la sociedad lo que lo que se espera que la gente haga y lo que se espera que la gente no pueda hacer no haga entonces esos dos niveles es muy importante y este pedagógico y este de la de la disponibilización el colocar en disponibilidad un vocabulario del cual ciertamente la gente se apropia y es curioso la forma en que lo hace es nuestro trabajo como también es el trabajo del campo del derecho y es el trabajo también de los tribunales y es sobre todo el trabajo del campo de los derechos humanos que le da a la gente las palabras con que pueden defenderse y también acusar entonces dicho esto pensé que iba a dividir que lo mejor que puedo hacer aquí y espero que no se me aburran es hablarles de tres temas que son tres temas que he trabajado durante algún tiempo o mucho tiempo y que son el error de la minoritización de pensar el mundo en términos de minorías y cómo hemos caído en ese error dos la importancia de tener en cuenta en una situación como la de discriminación que se da en las universidades y en el mundo con relación a las mujeres y en otros campos también como la discriminación racial tener muy en cuenta siempre el principio de la discriminación positiva y en tercer lugar exponer ante ustedes mi pensamiento de lo que es el mandato de masculinidad lo voy a hablar sería más fácil leerlo preparé aquí un extracto de textos míos pero voy a intentar hacerlo hablando para hacerlo más ameno el error de la minoritización que es un error de la matriz multicultural norteamericana que ya no está vigente desde Trump en adelante no creo que sea más el proyecto político o sea lo que habíamos importado del pensamiento norteamericano que es el tema de las minorías yo creo que eso fue un periodo que acompañó a la caída del muro de Berlín cuando cae el muro de Berlín una política que era antisistémica se transforma en una política de derechos humanos inclusiva o sea sistémica que es la inclusión sino la idea de que es necesario incluir a los excluidos a este sistema cosa que en realidad nunca fue totalmente serio porque como estamos viendo ahora los que nos sacudiendo al mundo el movimiento negro en los Estados Unidos y el Race Matters que se origina en el brillante pensador Cornel West que lo rescato porque él hace una crítica del Civil Rights del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos hablando de que a partir de ese momento fuera de lo que es la inclusión a los derechos y recursos por parte de una porción de la población negra en el resto que permanece excluido porque no se toca el principio de la usina de la acumulación concentración entonces permanece una exclusión que que es nihilista o sea que es afectada por un nihilismo de una desesperanza permanente porque esa inclusión es sólo de algunos ahí surge una meritocracia ahí surge dentro de esa idea de la inclusión multicultural es la posibilidad de algunos acceder a su porción de la torta como se dice en el norte y la minoritización o sea de cada minoría algunos meritorios miembros de esas minorías accederán a su porción de la torta pero entonces examinemos dónde se origina la minoritización que hemos acatado de ojos cerrados y con una docilidad extraordinaria dentro de los movimientos y muy especialmente nuestro movimiento de las mujeres ¿no? Todos LGBTTI y QMAS TTT y QMAS muchas letras hoy cuanto más mejor el movimiento negro el movimiento de todas esas minorías y por absurdo que pueda parecer el movimiento de las mujeres como movimiento de minoría ¿no? Lo cual es absurdo desde diversos puntos de vista ¿no? Ya un gran antropólogo crítico de la colonización que se llamaba Balandier ya dice bueno pero es una minoría política no es una minoría numérica él hace esa objeción esa intervención para decir que vale hablar de minoría aunque en números las mujeres no somos una minoría de ninguna manera entonces ¿qué significa ser una minoría política y por qué lo hemos acatado? Entonces pensé voy a exponer brevemente lo más brevemente que sea posible mi análisis de ese proceso de minoritización y el por qué lo acatamos de esa manera ¿no? Entonces y lo hago como antropólogo en el mundo comunal en el mundo precolonial las sociedades la relación de género era dual como dice cualquier persona indígena originaria de cualquier continente va a decir nuestro mundo es dual lo que sucede con la modernización con el frente colonial que captura e integra a un proceso de modernización es que ese dual se transforma en binario y ahí existe una gran confusión porque dual y binario no son la misma cosa es importante que lo diga eso acá para que comprendamos que esa binarización que cambia de estructura la dualidad porque la dualidad es una de las formas de la pluralidad y en una dualidad existen tránsitos entre los pueblos por eso todas o la mayor parte de las sociedades comunales han tenido una transitividad de género que luego el mundo moderno no conoció el mundo moderno no permite fija fija en el organismo fija en el cuerpo quien uno sea pero en el mundo precolonial no así como la raza es en el mundo colonial pasa a ser y esa es una definición que se la debemos a Aníbal Quijano pasa a ser una invención diferente de todas formas de exclusión y de discriminación al extranjero al bárbaro al otro y las diversas formas de guerra y tensión entre las otredades pero la raza es otra cosa porque la raza es la biologización de los vencidos o sea la atribución a los vencidos de una naturaleza otra y esa atribución a los vencidos de una otra naturaleza es lo mismo que pasa en el proceso colonial con el género es la atribución a la mujer y al hombre un cuerpo rígidamente rígidamente asociado a su rol o sea y a su sexualidad cosa que antes de la colonia no existía por eso antropólogos clásicos como Peter Rivier que hoy son olvidados aunque está vivo en la antropología británica social en la antropología social británica clásica él ha dicho en el casamiento tribal se casan roles pero no cuerpos Pierre Clastres lo ha dicho para los guayaquí de Paraguay los guaraní guayaquí de Paraguay el arco y la flecha se casa un arco con una flecha perdón una cesta un cesto con una flecha pero no se casan cuerpos o sea la reducción de quién somos a nuestro cuerpo a nuestra biología a nuestra naturaleza rígida y enyestada eso es una consecuencia del proceso colonial y su pacto con el naturalismo y después con la biología entonces a partir de ahí aparece o sea cuando el mundo del prestigio del trabajo de los hombres como cazadores y como ocupantes del espacio público en el ágora de la aldea y en la relación de este pueblo con el otro pueblo y después en la relación de el pueblo colonizado con el frente colonial y después con el frente estatal que ese fue siempre el papel del hombre casa afuera como dicen muchas sociedades latinoamericanas del mundo casa afuera fue del hombre el mundo casa adentro sin ser privado ni íntimo fue de las mujeres sin ser mundo de una privacidad y una intimidad fue plenamente político habitado y atravesado por una cantidad enorme de presencias y con su propia politicidad capacidad de decisión que es lo que debemos recuperar ahora o sea con sus deliberaciones al interior y el mundo casa afuera entonces dos mundos esa es la dualidad una política de la casa afuera y otra política de la casa adentro con deliberación con inmenso impacto en la política de la casa afuera ese era el mundo comunal precolonial con la transición a la modernidad el mundo casa afuera se pasa a totalizar todo lo que se quiera como político y eso es lo que es importante para la universidad yo tenía que explicar esto porque si no queda en las nubes queda colgado del aire lo que quiero explicar aparece entonces como muchas feministas han dicho los diversos feminismos del mundo ahí aparece el sujeto universal ¿qué es ese sujeto universal? visto desde esta perspectiva de tránsito que desde la antropología se puede ver es la universalización de lo político como un espacio casa afuera y la marginalización de la politicidad de la casa adentro o sea todo lo que es la nuclearización de la familia la privatización de la familia la transformación del espacio doméstico en nuclear en íntimo en privado es ahí que las mujeres perdemos nuestro prestigio es ahí que las mujeres nos transformamos en marginales o sea nuestro mundo se transforma en un mundo de minoría marginal un resto de la política en ese proceso de modernización hay un centro que es el sujeto de la política de una política pública casa afuera que pasa a ser todo lo que se pretenda como político es el sujeto que ya diversos en los lenguajes de los feminismos del mundo aparece así un sujeto que es el la imagen de lo universal la imagen de lo que importa la imagen de todo lo que se pretende de interés general de todos los enunciados de interés general y de valor universal de impacto universal van a ser va a ser el discurso de ese sujeto que está en esa en ese ágora que era uno entre dos en el mundo comunal y se transforma en el uno y sus otros en esa nueva estructura binaria todo lo que no es ese uno que es hombre en términos de su biología que es blanco que es europeo mal que nos pese en nuestro mundo en que nadie es blanco ni siquiera aquellos que parecemos serlo ¿por qué? porque somos partículas de un paisaje colonial nos guste o no nosotros cuando vamos a Europa cuando vamos a París todos somos fanon todos absolutamente todos por más que sepamos por más que dominemos una ciencia por más que dominemos uno de los campos de las humanidades por más que sepamos como Fanon sabía sobre el pensamiento francés más que muchos franceses somos emanaciones de un universo colonial y nuestra corporalidad aunque tengamos cuatro abuelos europeos nuestra corporalidad está impregnada de nuestra historia y del ambiente que fuimos criados formados y nos amamantamos o sea hemos mamado esa partícula somos cuando viajamos una parte de un paisaje que viaja en nuestro cuerpo y se expresa y es visto de esa manera así somos vistos nos guste o no por eso siempre digo que todos somos Fanon en nuestro continente nadie es blanco entonces en ese momento ese sujeto de la política porque el otro espacio de la política se despolitiza se marginaliza y se transforma en un resto despreciable no tiene voz política por eso cuando nosotras las mujeres sufrimos una agresión nunca es sentida de la misma manera que una agresión a un hombre porque en nosotras no se toca lo universal no se toca lo político se toca un resto de lo que de lo que es plenamente político y entonces ahí surgen las minorías nosotras como el otro del hombre el otro de ese sujeto universal que olvide decir con sus cinco características sobre las cuales yo hago una pequeña broma quizás de mal gusto porque es hombre es blanco lo más parecido a un europeo que sea posible es letrado como ustedes y todas todos nosotros en la universidad letrado propietario y no heterosexual porque eso no interesa su sexualidad en realidad es lo que menos interesa pero es un pater familias es dueño de una familia ese sujeto encarna la voz que va a hablar de todo lo que importa la economía la política la salud la educación los temas de interés universal y seguramente como todos ustedes y yo también estamos acostumbrados los temas otros el interés la crítica al racismo la crítica a discriminación la violencia de género la crítica en fin todas esas otros temas pasan a ser temas de minorías y es por eso que no caminamos es por eso que la sociedad no se transforma ahora ayer estaba hablando en otro en otro seminario que di y estaba escuchando en la CNN en español a un activista negro decir algo que es lo que pienso yo también hasta que los blancos no nos interesemos en el fin del racismo el mundo no cambia hasta que no nos demos cuenta de que el racismo perjudica nuestra humanidad nos rasguña como seres humanos nos nos daña humanamente el mundo no va a cambiar y de la misma forma que si los hombres no perciben que el mandato de masculinidad los perjudica y en mi visión los transforma en las primeras víctimas del mandato de masculinidad porque el hombre sale haciendo daño a las mujeres porque primero es dañado cronológicamente en su formación si el hombre no percibe su daño por el mandato de masculinidad tampoco el mundo se va a transformar por eso el tema que tratamos hoy no es un tema de minoría si la situación de las mujeres cambia si el mandato de masculinidad no cae por tierra no es desmontado el mundo no cambia pero por el contrario si el mandato de masculinidad se desmonta cae cambia toda la historia por algo que es de principal interés de un país como México por algo evidente y esto que voy a decir se me ocurrió en una visita que hice a Buenaventura en la costa pacífica colombiana donde hay una guerra que no se puede parar no se puede parar en un pacto de Estado Estado Farc por ejemplo no hay una guerra hay una manera de victimizar de torturar de exhibir los cuerpos torturados y ejecutados una guerra que es para limpiar territorios y dejarlos apropiables por las corporaciones en ese en ese puerto pacífico de perfecta localización del Pacífico que es Buenaventura alguien se levantó y me preguntó ¿y cómo se para esta guerra? wow nunca lo había pensado ¿cómo se para esta guerra? ¿cómo se para la guerra mexicana? ¿cómo se para lo que tristemente afecta a México hoy? y se me ocurrió una respuesta simple pero que por donde la miro desconfiando de mí misma me doy cuenta de que es la respuesta si se desmonta el mandato de masculinidad y la universidad tiene un papel central ahí no hay más recurso humano para la guerra no hay más recurso humano para las pandillas ¿quién es el recurso humano que aún sabiendo que va a morir con 18 años o antes? ¿quién es el recurso humano que se glorifica porque a los 12 años ya mató a uno a dos o a cinco? ¿quién es el recurso humano que sirve a los intereses de los cárteles? pues ese niño que está modelado por él por el mandato de masculinidad porque morirá morirá temprano morirá antes de tiempo pero va a morir como un macho eso es lo que hay que sacar de ese lugar y la historia entera cambia porque si no hay recurso humano disponible reclutable para la guerra sea la guerra de pandillas sea la mara salvadoreña sea las guerras informales de nuevo tipo las nuevas formas de la guerra en el medio oriente en nuestros países sean las grandes guerras de estados cada vez hay menos para los ejércitos convencionales para ninguno de esos ejércitos en ninguno de su rango de sus rangos variados habrá mano de obra reclutable entonces comprender ese mandato de masculinidad entenderlo entender que no se trata del problema de una minoría pero que tampoco se trata del problema de la relación entre hombres y mujeres en esto tengo conflictos inclusive con mi movimiento que es el movimiento feminista no se trata de salir colocando cabezas de hombres en la pica sino se trata de convencer a los hombres de que todo el mundo toda nuestra vida cambia la vida de nuestros países cambia si trabajamos este tema o sea si actuamos porque no es un tema de una minoría nos han hecho creer en este extraño sistema de clasificación que están los temas de interés universal y que este y que este sería un tema de interés de las mujeres pues lo que estoy intentando predicar aquí con toda la fuerza de convencimiento que consigo tener así en este medio del zoom que es terrible es muy difícil para mí es eso no es un tema de minorías las minorías son una consecuencia de un proceso histórico que permitió que el sujeto universal masculino eurocéntrico propietario letrado y dueño de una familia atrapase y expropiase la política para su reino o sea hiciera una usurpación de todas las otras formas de politicidad y se apropiara de ellas y con eso se apropió de el campo de los temas de los de interés general y dejó para sus márgenes sus restos políticos los temas de interés particular esto es una estructura lo que les estoy colocando y es importantísimo entender que es una estructura que hay que desmontar claro y de esa estructura depende y resulta este mandato de masculinidad porque evidentemente quien está en el centro el gran apropiador del discurso político y de los temas importantes que es ese sujeto universal tiene ahí un prestigio que va a defender y lo va a defender ¿cómo? corporativamente ¿no? entonces tenemos el otro gran tema que es entender cómo primero entender que las corporaciones que están hipertrofiadas hacia el presente por alguna razón que deberíamos estudiar mejor hay una hipertrofia corporativa y que dentro de esas corporaciones la masculinidad es la primera forma de corporación yo en mis primeros textos llamo a la masculinidad de cofradía porque son textos en que voy a estudiar escuchando a los presos por violación y me doy cuenta de que estoy frente a una cofradía que la masculinidad tiene aspectos de una hermandad de una cofradía pero más así al presente entiendo que no es una cofradía que es una corporación y cuáles son los dos empiezo a entenderlo en Ciudad Juárez naturalmente ¿no? y de ahí cuando empiezo a hacer trabajos para el Triángulo Norte de América Central un peritaje para Guatemala estudiando las prácticas del ejército en la época de los años 80 ahora recientemente el año pasado un diagnóstico de la policía civil de El Salvador sentí bastante miedo al hacerlo entonces voy entendiendo que esa corporación que es la policía que esa corporación que son las fuerzas armadas los ejércitos la base de esas corporaciones esa corporación que son las mafias y esa corporación que somos nosotros también las academias también lo somos que son el poder judicial es corporativo y estamos viendo la pulverización de lo social la pulverización de la sociedad en poderes corporativos unos más legales que otros pero todos en el fondo mafializados porque la base de la estructura corporativa es la masculinidad la masculinidad tiene no sólo lo que vi en un primer momento de mis estudios una organización fraternal de fraternidad que luego las mujeres vamos a imitar con lo de sororidad y que es insuficiente porque si se vuelve corporativo es malo la corporación es un gran daño a la sociedad como un todo y una incapacidad de ver lo social como un interés de todos vernos mancomunados en la generación de una sociedad benigna no lo podemos ver porque estamos atados a nuestras corporaciones y qué vemos en la corporación masculina cuáles son sus dos principales características y eso se ve en el mundo de los profesores porque yo lo he vivido en la universidad la corporación tiene dos características centrales una que es internamente jerárquica de una jerarquía incontestable por eso digo muchas veces que los hombres son mucho más dóciles que nosotras las mujeres porque son obedientes al macho alfa ¿no? y aquí voy a hacer una pequeña digresión que es interesante el macho alfa cuando alguien estaba queriendo traducir un texto mío al inglés lo tradujo muy bien y me dijo no pero no podemos traducir la expresión mandato de masculinidad porque no existe esto no es un uso de la lengua inglesa entonces fui a la lengua inglesa al diccionar wiki ¿no? y puse mandate of masculinity o masculine mandate y apareció como un libro de teología de una teología evangélica protestante de última generación ultra conservadora que tiene ese título y es un best seller absoluto dentro de los protestantismos de ultra derecha se llama el mandato de masculine mandate el macho alfa ahí viene a ser dios y no es replicado por las mujeres no hay la mujer no es a imagen y semejanza de ese macho alfa cuando lo estaba contando contando hace poco tiempo hace algunos meses en la íbero en la íbero de México una teóloga del programa de estudios del doctorado de estudios teológicos de la íbero me hizo una pregunta que se me debería haber ocurrido a mí no se me había ocurrido y me dice ¿y quién es ese autor de ese libro? ¿quién es ese pastor? pucha digo no se me ocurrió ir a buscar quién es entonces busco el nombre lo pongo de nuevo en google y es un militar ese pastor que escribe el libro de masculine mandate colocando en la posición de macho alfa a Dios ha hecho un trayecto desde la oficialidad desde una familia de oficiales norteamericanos de tres generaciones al sacerdocio de una iglesia evangélica entonces es interesante esa historia esa estructura que es jerárquica y que en algunas perspectivas en algunas visiones de mundo esa posición del macho alfa de que va inimitable la ocupa la divinidad no es en todos los cristianismos naturalmente ni en todos los monoteísmos se ve como algo tan vinculado al mandato de masculinidad o sea a esta corporación masculina pero esto me sirve para ilustrar cómo se trata una jerarquía o sea y los hombres son obedientes a esa jerarquía donde potencias diferentes ¿no? y que cuando pude las mapié en siete potencias la potencia sexual la potencia física muscular de la envergadura del cuerpo de los hombres la potencia bélica la potencia económica la potencia política la potencia intelectual la potencia moral del legislador del juez aunque a veces esas posiciones estén ocupadas por mujeres pero en realidad esa potencia el ícono de esa potencia es el cuerpo masculino y goza de un máximo prestigio y goza también de un discurso que habla las verdades universales y de los temas de interés general entonces esa esa corporación tiene esa característica que luego van a ser replicadas por todas las otras corporaciones la jerarquización la obediencia a la jerarquía pero la otra la o el otro valor característico de la organización corporativa es perverso y es el valor y es la idea de que el valor supremo no es ni el valor de la vida ni el valor de la propiedad ni el valor de la dignidad no el valor supremo de toda estructura corporativa es la obediencia a la corporación o sea la lealtad corporativa y eso nos afecta porque nos hace ignorar las lealtades a valores que son mucho más importantes más supremos y de impacto de beneficio a la sociedad mucho mayor que nuestra lealtad a nuestra corporación entonces el mandato de masculinidad está formado está a la luz y al fuego de esas dos características corporativas obediencia a quien tiene una musculatura al primo que que pega más fuerte al compañero del colegio que pega más fuerte que insulta con más vehemencia y peor al pariente que es mi primo es dueño de una gran seo de la corporación tal todas esas obediencias son muy masculinas y se rinden a las potencias no si mi 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 cuñado este diputado es senador es miembro del parlement esas cosas que los hombres tienen de rendirse aquellos que de alguna manera exhiben una potencia en alguno de estos siete campos que acabo de decir entre ellos el intelectual que sería el nuestro entonces quiero decir que esto es necesario entenderlo en profundidad para ingresar al campo de la transformación de la sociedad desde el lugar que ocupamos desde 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 el espacio en donde nosotros hacemos una diferencia ¿no? y en la universidad entender que la minorización que el hecho de que solo las muchachas van a una clase donde se hable de este tema es un problema y es un efecto de la minorización que es una equivocación histórica ¿no? la despolitización de los otros espacios que no son el ágora del Estado de la esfera pública y la obligatoriedad para que las mujeres ingresemos en ese ágora del Estado de la esfera pública hagamos un proceso de disfraz o sea disfrazemos nuestra nuestra corporalidad nuestra afectividad nuestras maneras más inmediatas de ser no quiero expandirme ahora en ese tema pero es uno de los temas que me interesan mucho para hacer el tránsito para hablar de esos temas para una muchacha estudiar Derecho y graduarse en el campo del Derecho una de las primeras cosas que tiene que aprender es a vestirse cuando lo digo eso en Facultad de Derecho la gente se me ríe y me dice que es así que es así ¿no? presentarse públicamente no podemos llevar a lo público la manera en que realmente somos la manera en que realmente sentimos porque es de minoría porque es de lo íntimo porque se ha privatizado el espacio de nuestra politicidad que es el espacio antiguo de la casa adentro habitada por todo el mundo y deliberativa altamente deliberativa y con gran impacto en la decisión casa afuera ese impacto de la deliberación casa adentro estoy usando un término nativo en el espacio de la casa se ha perdido completamente las mujeres somos inexistentes políticamente a no ser que sepamos disfrazarnos muy bien y hablar con una terminología bien convincente y de autoridad subirnos a la plataforma de la autoridad que es una autoridad política y que tiene un aspecto porque no solo pensamos con la razón sino que también pensamos con la imaginación y esa autoridad forma parte de un imaginario tiene forma tiene una visualidad es visual también y es un cuerpo tiene un ícono hay una iconicidad en nuestra manera de pensar bueno en tercer lugar porque ya en tercer lugar además de hablar del error de la minoritización del problema del mandato de masculinidad y sus consecuencias y la extraordinaria el cambio que podríamos ver en la historia la reorientación de toda la historia si retiráramos el problema de las mujeres de un problema de minoría y lo viéramos como problema del mundo de toda la sociedad y de la historia y entendíamos que la guerra se reduciría sobre todo y en gran medida me refiero a las guerras que se expanden en nuestro continente que son esas guerras informales de un mundo mafializado y entonces paso a hablar entonces finalmente de el tema de la discriminación positiva y de aprender a pensar en términos de esta categoría que muchos académicos de otros campos que no han trabajado con el campo de derechos humanos desconoce o sea discriminar positivamente aquellas personas que por una historia que es una historia colonial han sufrido imposibilidades que han sufrido un daño histórico la mejor manera de ponerlo aquellas personas aquellos grupos de la sociedad que han sufrido un daño histórico hace tiempo ya que las Naciones Unidas tiene en su vocabulario la idea de la discriminación positiva no es ningún pecado discriminar positivamente muy por el contrario es un término una categoría una figura que se emplea y está sacralizada por el vocabulario de las Naciones Unidas entonces las mujeres necesitamos que se nos piense que se piense en cómo hemos sido dañadas por el proceso colonial conquistual colonial o colonial conquistual porque en realidad para muchos espacios de nuestro continente la conquista nunca ha desaparecido por mucho tiempo hablé de colonialidad y a partir de algún momento empecé a hablar de una conquistualidad permanente si vivimos en un espacio donde hay una mina donde hay como en el caso mexicano no quiero meterme mucho pero donde hay un camino conveniente para unas vías del tren si vivimos en esos espacios vamos a ver que la conquistualidad no se ha encerrado y se encuentra todavía en abierto vamos se van a tomar esos territorios entonces este proceso nos ha perjudicado este proceso colonial ha perjudicado a los pueblos ha inventado la raza y nos ha perjudicado a las mujeres despolitizando completamente nuestro espacio atávico ancestral de actuación que es en esa política casa adentro y con la que yo pretendo contaminar la política casa afuera pero no es mi tema de hoy entonces ese sufrimiento ese daño causado es necesario tratarlos con una discriminación positiva con esfuerzos mancomunados con esfuerzos determinados para romper con la discriminación negativa que se ha ejercido a partir de la colonización sobre esos sujetos sobre esos pueblos y una de las cosas que he anotado aquí para no olvidar decir es que cómo se rompe la costumbre la costumbre que ya se ha colocado e implantado de esa forma yo creo que uno de los momentos más impresionantes más importantes de la CEDO de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y discriminación y violencia van juntos por una por una simple razón que no tengo tiempo de explorar ahora es que porque la discriminación ya es violencia y porque la violencia es una de las formas de discriminación la violencia tolerada con que hemos convivido a lo largo del tiempo con la violencia contra la mujer para mí uno de los puntos más altos de la Convención de Naciones Unidas contra la violencia contra la discriminación contra las mujeres es cuando dice que una costumbre puede ser un crimen o sea y eso es central y es un documento es una es legislación importante es legislación de derechos humanos que nos instruye de esa manera porque dicen no bueno es una costumbre hay costumbres que son crímenes eso es algo importante introyectar y procesar internamente entonces debemos examinar nuestras costumbres nuestros autos actos automáticos reflejos ¿no? pero claro yo siempre con algún cuidado voy a terminar en breve quiero decirles que es un es un aspecto delicado de mi predica junto al feminismo yo hago una diferencia o sea tengo un gran respeto por uno de los campos de la antropología que es el pluralismo jurídico o sea las diversas formas de juicio las diversas formas de comprensión del derecho y la justicia porque diferentes comunidades pueblos del mundo tienen sus visiones diferentes de la justicia y hacen justicia de otra forma yo creo que quiero finalizar trayendo este tema a mi exposición aquí yo hago una diferencia entre entre lo que en Argentina llamamos el escrache el escrache es en pero solamente en Argentina posiblemente un juicio popular que se le ha hecho a los genocidas de la dictadura militar cuando no había justicia de Estado o sea cuando el Estado paró de juzgar por lo que se llamaron las leyes de la impunidad o las leyes de la obediencia de vida ahí la sociedad pasó a juzgar y operó con el escrache pero ese escrache es un proceso demorado o sea hubo investigación hubo a lo largo de muchos meses tomada de testimonio de las personas que fueron testigos de lo sucedido y que confirmaban si es esa persona ese ese es el que ha torturado el que ha matado los vecinos o sea el escrache como juicio popular tuvo un tiempo de deliberación y de la posibilidad del contradictorio o sea de que algunas voces se levantaran diciendo no no tengo dudas la duda fue posible hubo deliberación con duda y contradictorio el linchamiento sumario no es un juicio popular y eso está es algo que debemos ver tratar analizar porque se está dando también en nuestras instituciones de enseñanza o sea yo soy frontalmente contraria al linchamiento sumario por una razón 90% de las veces la acusación procede pero hay un margen de error hay un margen de error porque no hay tiempo de pensar de indagar de conocer más entonces una de las formas que he pensado porque esta no es la primera vez que hablo para los problemas de género de hostigamiento de abuso terribles que suceden en las universidades por parte de profesores con relación a alumnas mujeres he tenido hablado sobre esto en otras universidades en Perú donde ha habido casos tremendos en Ecuador en Colombia y yo creo que el espacio universitario puede comportarse como un espacio comunitario también de una universidad se puede construir un espacio comunal y ahí puede ponerse en práctica alguna forma de juicio popular o sea ¿qué quiere decir? que no es un linchamiento o sea donde hay estructuras dentro de la propia universidad espacios y tiempos donde la universidad delibera sobre un hecho sucedido sobre una acusación sobre un daño que sobre un daño que se ha impuesto en el caso en el caso que estamos tratando a una mujer o a una persona con una sexualidad disidente no normativa o a una persona no blanca o sea es posible en la universidad general en México ustedes tienen grandes especialistas en pluralismo jurídico en otras formas de justicia de deliberación y de juicio siempre evitando llegar a este aspecto que se está volviendo muy nefasto creo yo del linchamiento sumario entonces lo que tendría para colaborar como lo he hecho cuando he hablado sobre este tema en otras universidades es hablar de cómo utilizar los conocimientos que existen sobre cómo se ejercen otras formas de tribunales populares muy controlados y donde se delidera sobre un daño causado y donde lo pedagógico de este tribunal sea más importante que la propia condena bueno creo que con esto cierro mi exposición bien bien